La escuela Patricio Sanz, al ser inclusiva, abre las puertas tanto de las instalaciones como de su corazón a todos los niños, sin importar qué situación presenten, como es el caso de Fernando Lucio Encinas, un pequeño de 6 años que presenta Asperger. El Asperger es un trastorno de desarrollo que está incluido en el espectro autista, las personas que presentan esta condición tienden a presentar problemas en socializar, en su vocabulario, tienen poca tolerancia, un nivel bajo de frustración y además les obsesiona mantener un orden específico en las cosas y actividades que realizan. El Asperger está dentro del espectro autista, digamos que se encuentra dentro de las menos graves dentro del autismo, porque hay niveles. Fer en ese momento sí tiene Asperger, que es lo que mencionabas, tienden a acomodar justamente como para tener un orden, de igual manera es por eso que se les dan las cartas, porque no toleran mucho los cambios. Eso es una característica principal para los, en general los autistas, pero en Asperger, que estamos hablando de él, no toleran mucho los cambios, tienen su nivel de frustración es muy bajo. Fer, por ejemplo, solamente come sopa de estrellita y galletas y a veces se come un danonino, pero no come más, le cuesta mucho trabajo como probar nuevas cosas. Cuando Fer nace, nace bien, todo, excelente calificación, todo esto, empieza su crecimiento muy bien, adecuado, conforme va a la edad, pasa un poco el tiempo y entonces ya le empieza a caminar y todo esto, entonces mi mamá empieza a darse cuenta así como que no te hacía caso, le empiezas a decir, oye Fer, oye Fer, oye Fer y no te hace caso. Entonces, pues qué pasó, entonces fuimos con el pediatra, oiga, fíjese que nos está pasando esta situación, creo que no oye. El doctor dice, ah, ¿sabes qué? A lo mejor es sordo, entonces le dijimos, ¿sordo? Pues le hicieron el tamiz, todo esto, y cuando nace le hacen un estudio del oído. Contactamos a una psicóloga por medio de mi hermana, llegamos con ella y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar, si no primero lo ve mi pediatra. Dijimos, ah, pues se oye interesante, porque le dije, es que no quiere comer. Y entonces, pues ya fuimos, nos manda con el pediatra a Médica Sur, y también la consulta muy cara, ahí estuvo bien, lo ve el doctor y me dice, ¿sabes qué? Yo veo a este niño que es autista. Pasó un tiempo, todavía pues él andaba corriendo por toda la casa, y nosotros dijimos, bueno, pues sí, está medio raro y sin querer comer, más que comía cosas así muy específicas, y luego, entonces él acomodaba todos sus juguetes a una distancia, pero haz de cuenta que si la medías, igual. Desde que Fernando fue diagnosticado con Asperger, su madre, Paola, tuvo que abandonar su trabajo y concentrar todo su tiempo, atención y amor en su hijo, ya que si no se atendía a este problema, el niño no podría desarrollarse. Mi vida gira alrededor de él, de él todo, 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 todo lo hacemos con él, y yo considero que una de las cosas, ver así el amor, ha hecho que nosotros podamos despegar. Sin embargo, Paola y Fernando no se han enfrentado a esta condición solos, ya que en el camino se han encontrado personas que llegaron a sus vidas para quedarse y ayudarlos a crecer, como es el caso de sus maestras sombra, Argelia y Nelly, y los profesores de la escuela, Patricio Sanz. Las maestras sombras que hacemos es acompañar a los niños como tal, siendo su sombra, su asistente. Ellos no aprenden de la misma manera que todos, que la población en general, entonces nosotros tenemos que hacer adecuaciones, a lo mejor él no va a entender de la misma manera que los demás niños, pero yo me encargo de hacer las adecuaciones a manera de que él lo comprenda. O sea, ellos son muy visuales, entonces a lo mejor yo tengo que hacer el dibujito y hacerle como la secuencia para que él me lo comprenda. Argelia es maestra de Fernando los fines de semana, desde hace casi tres años, y con su ayuda el pequeño ha aprendido a leer, escribir su nombre, a reconocer sílabas, colores, a autorregularse y sin duda se ha ganado la confianza y el amor de Fernando. Mientras que Nelly es la maestra sombra que trabaja con Fernando toda la semana dentro de la escuela y lo ayuda a entender mejor todo lo que los maestros le enseñan. Digamos que nada más lo acompaño en la rutina, pero principalmente en la escuela hay ciertos temas que les cuesta un trabajo entender cuando la maestra lo pone en el pizarrón. Normalmente lo que se hace es desglosarlo para Fer, bueno es lo que yo hago, desglosarlo para Fer, por ejemplo en matemáticas traigo, de hecho tengo que traer mis utensilios, traemos fichas y algunos otros utensilios para poder mostrarle, por ejemplo a sumar, a restar. Entonces digamos que mi trabajo ahorita con Fer es desglosarle toda la información que le arrojan los profesores para que la vaya asimilando mucho más rápido. El apoyo incondicional y el excelente trato que la escuela Patricio Sanz da a Fernando y a sus sombras ha marcado un cambio significativo, ya que en todo momento se les brinda confianza que permite que el pequeño se desarrolle rodado de amor, tanto de sus maestros como de sus compañeros. Conforme fue pasando el tiempo realmente se ha visto un avance significativo dentro de lo que es el comportamiento de Fernando porque a pesar de que hemos ido pasito a pasito y a lo mejor mucha gente no lo verá tan notorio pero para uno como docente y cuerpo de educativos que estamos aquí, pues sí se observa un gran cambio en el comportamiento de Fer porque lo ha vuelto un niño más inclusivo. Sus mismos compañeros con Fer, por la misma atención que se le da, hasta ellos solitos cuando ven a uno que está muy abrumado con el trabajo, con los cuadernos, con los libros los mismos chicos me dicen, profe yo le puedo ayudar a Fernando y eso es como que lo que se logra, que no sea de que solo yo y pensar solo individualmente sino pensar en que si yo puedo hacer algo por el otro, lo voy a hacer. Como parte del Asperger, Fernando se ha vuelto amante de las figuras geométricas, de los números y de los colores llamativos así que se dedica a coleccionar diversos artículos como balones de fútbol, todos con el mismo patrón y diferente color sueros bebibles con colores llamativos, envases de café de diversos tamaños, empaques de leches y relojes además, su lugar favorito es el supermercado, ya que ahí encuentra una fiesta de colores y texturas mientras que su deporte favorito es brincar en su trampolín y practicar gimnasia El principal motor de Fernando es su madre Paola, quien nunca se da por vencida y lucha todos los días porque su hijo crezca y se desarrolle, porque él pueda aprovechar la vida y salir adelante Aunque a Fernando le falta un largo camino que recorrer, es seguro que siempre tendrá quien lo acompañe y lo respalde Además, se ha convertido en un ejemplo de que el amor, venga de quien venga, puede lograr cosas asombrosas y el trabajo en equipo de familia y maestros forma niños felices y capaces